Con nosotros, Luke Ra. Muy buenas tardes. Quiero decir que es un honor para mí estar acá sentado en... Generación F. Me gusta. 105.246. Ya siento que es parte de la mesa. ¿Ah, sí? ¿Se adaptó al toque? El toque. ¿Ya venían hablando? No, recito creo que la única palabra que dijimos, che, che, qué calor que se afuera, culero. Ah, cordobés, hasta la manija. Es que igual creo que sigo manteniendo ahí bastante porque me armé mi República de Córdoba. O sea, me traje un par de amigos acá. Entonces, tengo ahí la embajada. Claro. Es como Messi con el Rosarino, ¿viste? Pero sentís que si no lo perderías. ¿Cómo? Sentís que si no lo perderías. Y yo creo que tengo momentos más... Más porteños. Más porteños y más cordobeses que otros, pero ahora está bastante bien. Creo que eso no se lo perdonaría. Sí, hace una banda ya. Hace muchos años. Sentís que para desarrollarte y para grabar o hacer canciones, me imagino que no, porque lo pasás en cualquier lado, pero que necesitas, el músico necesita vivir en Buenos Aires. Y yo siento que hay bastantes herramientas acá que por ahí en Córdoba es mucho más difícil o por ahí... Bueno, también la mayor cantidad de productores, artistas, ¿viste? Están todos acá. Entonces, yo creo que obligadamente uno casi que se tiene que venir para acá. Che, qué poronga que tengo en el pelo acá. No se puede putear, estamos en la tele. ¡Bien! Ahí está. Vamos acá, vamos acá. Estamos en Twitch hoy. Hoy estamos más tranca. Hermoso. Pero te iba a decir, Morena, para contextualizarte, Lugra tiene un pasado streamer. Tengo muchos pasados. Muchos pasados. Entonces, es como que tiene más cancha acá. Ok. No, porque entró muy... Sí, sí, pero entró muy... Ni siquiera la palabra es suelto. O sea, entró como en el tono del programa. Confiado, claro. Tremendo. Bueno, bien, gracias. El calor cordobés también es así. De verdad, increíble. El calor cordobés es así o no. Sí, es que yo creo que sí. Como que siento que es una provincia bastante alegre. Ay, sí. Entonces, por ahí uno trata también de esparcirla. Siento que te hablas cantando un poco. Es que tiene medio de cantadito también. A veces cantado. Canta, boludo. Sí. ¿Sabías que Lugra juega al fútbol? Hemos jugado en varias ocasiones. Sí. ¿Tú lo sabes? Un aguerrido. ¿Aguerrido? Un suculini así. Un suculini, un montón. Franco. Franco. Soy bastante tirame ahí. Si tengo que... Si tengo que caer una pata, la quiebro. No. No, bueno, no es el mensaje que queremos dar. Se siente identificado con lo que le pasó. Se tira muy abajo. Dice que está muy mal. ¿Cómo? Él dice que está muy mal. ¿Por qué? Ah, sí. Futbolísticamente. Yo jugo con otra voz y que yo futbolísticamente me caigo a pedazos. No, pero primo, vos jugás bien. No, no, no. Vos tenés un restado. Claro. ¿Viste? Cuando sos malo te dicen, no, pero vos tenés estado físico. No, no. Es como cuando te dicen, che, y es linda. Y bueno, bueno. Y primero son las 4 de la mañana y subí una historia en el gimnasio. No, no. Pero estado físico sí, pero estamos hablando de fútbol. Sí. ¿Hincha D? Eh, y todas mis familias de Talleres, así que también heredé ahí. La pasión. Sí, sí, sí. Mira por la T. Pero para, para. ¿Cómo? Que yo soy simpatizante de Talleres Córdoba. Pero por eso, simpatizante, pero hincha D. No, sí, de Talleres también. Pero, ¿y yo te vi con la camiseta de Independiente? Es que también, bueno. No, bueno, no. Ahora, ahora, el otro día. Es que fue hoy. Ah, no. ¿Has visto los hinchas de rojo? Hace poquito lo fuimos a ver ahí a Tolosa, a la cancha del rojo. Y estoy muy feliz porque la vez que fuimos a verlo, que fue contra Barraca Central, ganó 3 a 0. Tipo, yo no me había subido una sola historia hasta que ganó. Y ahí dije, bueno, vine, goleada. Puedo volver a la cancha. Pero, ¿Talleres o Independiente? Tenés que elegir uno. Eh, no, Taller es Taller. Ah, ok, ok, ok. Ok, perfecto. Bueno, para que ir contándoles un poco, hoy tenemos una sorpresa, otro invitado, si se quiere, un artista. Nada, no puedo spoilear mucho porque quiero dejarlo para después. También tenemos esta hoja, que en esta hoja yo tengo 10 preguntas, porque va a haber una competencia mano a mano. Vamos a ver cuál es el premio. Morena y Sophie me van a ayudar con el premio porque los que van a participar del por sí o por no, va a ser un mano a mano por primera vez en el programa y va a ser un mano a mano entre Lucra y Esteban para ver quién sabe más de Córdoba. Sí, Esteban. Sí, Esteban. No puede perder. No puede perder. No puede perder. No puede perder. ¿Qué pasa? Esto me pone re nervioso porque vos sabés que hacer, tuvimos un torneo de ping pong que me tocó contra la cobra que no había uno que no le ganara a la cobra en el ping pong. Y vos sabés que, claro. Entonces, bueno, yo estaba contento porque ya estaba, tipo, a los cuartos paso. Perdí contra la cobra. Tipo, me puse tan nervioso. Pero la cobra no es bueno. Sí, es que pasa eso. Los buenos son Santutu y Goncho. Sí, esos juegan que dan miedo. Pero bueno. ¿A cuántos eran los partidos? Yo vi algo. Vi una banda de clips en TikTok. Era hasta 11. Era hasta 11. Y perdí creo que 11 a 8. ¿Y la final con sets? No. Claro. Hubieron tres sets de 11. Ok, perfecto. Muy profesional. Bien, al ping pong, ¿cómo te va? La pelea, normalito. Normalito. Él es muy humilde. Pero me gusta representar a Generación F en este duelo que tendremos. Ok, ¿te tenés? Porque no soy yo solo. ¿Te tenés fe? Yo voy a poner la cara, pero va a ser el Brahma. Sí, me tengo fe. Me tengo fe. Queda entonces sentado y lo vamos a repetir para que duela un poco más. Que si perdés siendo cordobés contra una persona que no es de Córdoba, pero bueno, no tenemos cordobés, entonces va a competir. Soy yo de representante. Chape, que es cultura general, él y el Momo deben ser los más ricos. Bueno, Morena, sensaciones, experiencias pasadas. Ayer creo que fuiste conductora oficial del programa. O sea, ya tengo el reemplazo, ya me puedo ir de vacaciones. Bueno, gracias amigo. La verdad el mensaje que me mandaste fue realentador. Te agradezco mucho. Me llegaron al corazón tus palabras. Yo sé que no me mandaste nada. Ya sé que no me mandaste nada. Felicitaciones. Sí. Ay, perdona, mira, soy un colgado. Con el cumpleaños me pasa lo mismo. No pasa nada. Onda, pasa un suceso importante y yo no me rescato, ¿viste? Por favor, alguien puede hacer su mala cara. Se me quedó así. Como diciendo, ¿qué mensaje? A vos te felicité por lo de tu hijo. Sí. En el momento, tipo, vine ahí estoy y dije, ok. Muy bien, gracias a Dios. Qué gracia. Lo pido, lo pido, lo pido. No, estuvo muy bueno. La verdad, con estos compañeros es muy fácil. Viste, qué fácil. Es muy fácil hacer un programa con esta gente. La verdad que sí. ¿Y el auto? ¿El auto? El auto, es el auto de Fede, mi asistente. Pero lo que pasa es que es un auto mío que yo le doy a él para que use como herramienta de trabajo. Porque él me trae acá al programa. Que mi vieja, todo empezó porque mi mamá me dijo, hijo, vos cuando vas a trabajar tenés que tener la mente en el trabajo. No podés estar manejando, estresándote. Y a mí no me estresa manejar. O sea que, en ese sentido, no me conoces. Yo viniendo para acá me estresé. No vas hablando con alguien de la producción. Hay momentos y momentos. Yo igual estoy en mi momento telefónico. Ahora te vamos a preguntar eso. Justo te quería preguntar eso. Momento telefónico. ¿En qué momento telefónico de tu vida estás? Yo te voy a contar cuál estoy yo para que sepas. Para que sepas. Yo antes usaba el teléfono todo el tiempo. Porque todo el tiempo tenía mensajes. Porque todo el tiempo tenía cosas que responder. Hoy me doy cuenta que estos últimos meses, después de la velada, tres meses después, fue como el acontecimiento más importante, digamos, para mí en el año. Yo no veo el celu. Mira. O sea, no lo veo. Podemos hacer la prueba de cuánto estuvo cada uno. ¿Viste que te lo dice? ¿Te dice? ¿Y dónde dice? A ver pantalla. ¿Cuántos chats tengo sin leer? Quiero saber eso. A ver. ¿Pero dónde te dice? Yo hoy tengo tres horas treinta y dos. Ah, bueno. Pero estoy bajo. ¿Cuatro horas treinta y dos? No, no, perdón. Cuatro horas treinta y dos. ¿Qué? ¿Qué? Yo te digo. Cuatro horas treinta y dos. A ver yo. ¿Se ve? Yo tengo... Yo no sé ni cómo se ve. Yo tengo... A ver. Irá para... Cinco horas treinta y dos. Para. Ah, pero para hoy. Hoy tengo cuatro horas tre minutos. Yo hoy tengo... Ahí, cuatro cuarenta y ocho. Cuatro cuarenta y ocho, Sofí. Hoy. ¿En serio? Tres horas treinta y seis. Bien. Pero la verdad... Va ganando, Sofí. Yo tengo tres horas cincuenta y siete hoy. No, no, pero la verdad... Bueno, pero para mí tendría que ser proporcional a la hora que se levanta cada uno. Claro. El día tiene veinticuatro horas para todo igual. No, pero si nos fijamos a la hora. Sí, pero si te pintaste a las cuatro de la mañana... Te cuenta. Ah, tenés razón. De cero a cuatro. Pilla. Yo tengo tres horas cincuenta y siete. No, soy el que menos tienes. Yo tengo cuatro horas seis minutos. Tres horas cinco. Gané yo cuatro cuarenta y ocho. El que menos lo usó. Sí, sí. El que menos lo usó, viste, no. Igual para mí está mal. O sea, lo está marcando mal. Porque yo a veces lo dejo poner prendido por la rutina del gimnasio y ahí me ocupa una hora y media de la rutina del gimnasio. Claro, de Spotify. Yo lo dejo prendido, claro, reproduciendo música o dejo abierta la rutina. O sea, literal no lo estoy usando nada antes de venir acá. Pero bueno, hoy lo importante no es hablar de mí, es que nos cuentes vos cómo estás en celular entonces. ¿Cómo estás? Bueno, ya analizaste, o sea, nos dijiste. Claro. ¿Pero no sentís que en otra etapa de tu vida lo mirás mucho más? Mirá, bueno, vos sabés que a mí me pasa que antes de sacar un tema, yo re estoy pendiente al celu, tipo, tratando de contestar la gran mayoría de los mensajes que me mandan, los comentarios, viste. Entonces, tipo, entre ayer y hoy estoy bastante dándole pelota al celu, por ejemplo. A depender un momento. Pero porque, ¿qué dijo hoy? ¿Miércoles? Mañana saco tema, ¿me entendés? Entonces tengo que estar ahí atento. Yo lo vi con la Bersuit y con la TNM. Vamos, todavía. Qué bueno la TNM. Son muy buenos. El lunes, tocan en el Luna Park. 18 del 12. ¿Qué? 18 del 12. Puede ser. A mí me invitó. Tobias. ¿Está ahí? Tobias. ¿Vas? Sí, obvio. Están segundiéndolo a los muchachos. Yo creo que para un artista, para un músico, es clave que cuando sacás un tema tenés que estar pegado al celu por un montón de cosas. Sí. Leyendo el feedback, viendo todo lo que tiene que estar manigiándote. Aparte, vos sabés que yo tengo una teoría que uno le tiene que dar, o sea, como que si le das amor a Instagram, Instagram también te da amor. Te devuelve amor. Sí, es muy probable, ¿eh? Lo estás diciendo de una manera muy romántica, Anais. Básicamente es que tu algoritmo, si no lo trabajás, no te va a ver nadie, querido. En realidad, en definitiva, es como una adicción. Claro. Claro, puede ser. Instagram te hace adicto a Instagram para funcionar. Si vos le das amor al cacil, claro, eso fue bastante adicción. Pero no. A lo mejor no funciona así. Pero, pero, cuando vos vivís de eso, en este caso, las reproducciones y todo, que en definitiva es parte del trabajo, está bien el tema cuando es algo no productivo. Claro, sí. Y yo lo uso bastante para laburar, tipo con el WhatsApp también hago, ahí compongo. Un poquito boludía, pero un poquito tiene que ver. ¿Cuánto estás pendiente, a ver si entra o no entra, los 50 más reproducidos de Argentina, por ejemplo? La verdad, blanqueada. En el top 50, amigo, yo creo que al día de hoy me escucho más a mí que a otra persona. Creo que está Rau, Faith y yo, tipo de los artistas que más escuché. Pero te explico por qué. Porque yo me despierto y me pongo, tipo, el último tema que saqué en bucle. Tipo, y me lo pongo así, tipo, y que suele, ¿me entendés? Porque yo también me doy amor a mí. Pero, Fará, ¿no te aburren tus temas? O sea, que no, que no suene mal. Pero yo he trabajado en producción, digamos, y también fui músico mucho tiempo. Y a mí lo que me pasaba es que tanto tiempo limando un tema, vos debés saber, en cuanto a producción, no corregirle tal cosa, no agregirle los coros al final, agregirle... Y te quema la cabeza. Porque vos estás con el productor por ahí ultimándolo, estás en la mezcla, en el máster y todo eso. ¿Y lo escuchaste? 700 veces entonces por ahí para cuando sale vos ya lo tenés gastado. Bueno, ¿sabés con cuál me pasó? Con la morocha. Con la morocha. Yo lo escuché muchas veces, me encantaba. Y cuando estaba por salir, yo decía... Uy, amigo, creo que te lo hablé con este tema, ¿eh? No, no, es que es buenísimo, pero... Tipo, yo cuando salió dije... ¿No te pasa que empezás a escucharle? O sea, lo entenderá como yo siento que es... Porque el tema es medio culero, si te ponés a pensar. Es bueno igual. Yo hice la reacción del tema y bien. Salvo lo de la morocha. Pero dije que estaba muy bueno o no. Sí, creo que te había gustado, ¿viste? Yo también siempre lo veo, primo. Yo estoy suscrito, más vale. Tipo, de los pocos que me aparecen las notificaciones cuando vos subís un video. Entonces, tipo, veo y dije... A ver, voy a ver qué opina. Igual, tipo, si te gusta o no te gusta... A mí me re... Siento que también lo haces con amor, el hecho de decir, tipo, subís la reacción, ¿me entiendes? Que, tipo, lo reaccione como lo reaccione. Siento que también ayuda, ¿me entiendes? Y yo trato de reaccionar a todo bien, pero no me gusta mentirle a mi gente lo que me parece el tema. Lo único que creo haber dicho, que me recuerdo, es que el tema se llama la morocha y la manera que le hicieron para el video. ¿Dónde está la morocha? Era toda rubia. Pero yo siento que eso también fue una... No, fue... Marketing. Claro, yo siento que fue medio... Sí, Juli Poggio. Porque le habíamos dicho a la Juli que, bueno, que se prepare ahí, pero nos habíamos olvidado del detalle de decir que el tema se llamaba la morocha. Entonces, la prima se cayó rubia y fue como que había también una morocha ahí, pero fue como, no, tipo, por ahí es un tema de conversación para después, ¿viste? Entonces, la dejamos ahí. Bien, bien. Entonces, fue un poco intencional. Sí, sí, fue intencional. Bien, perfecto. Pero no la escondiste en el top 50 de Argentina. Yo decía... Ah, eh... Se está haciendo boludo. Así es. Fijo, pará, pará. Remarca, remarca. Lucra dice, yo escucho mi propio tema. O sea, se atajó diciendo que escucha su propio tema. Claro, mirá, mirá. Si querés te lo actúo. Tipo, suena la alarma. Ahí. 10 de la mañana. Acabo la alarma. Pero así todavía, amigo, todo lo lo como me despierto, tipo... Suena la alarma. Entro en Spotify. Me fijo. Y, bueno... Y me fijo ahí, obviamente. Y hago así, mirá. Pero post hago así. A ver si están sonando bien. Me empujo los tres temas y ahí arranco el día. Y ahí es cuando... Cuando digo, bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Pero siempre me doy una reproducción. ¿Y quién vivís? No, tipo, por ahí viene un amigo a dormir. Por ahí está mi novio, ¿viste? Pero lo primero que hago es... Darte una reproducción. Claro. Yo me doy una reproducción. Por ahí asuda. Ok. Easy. Ah, es para contribuir. Sí. Es el granito de arena. Es el granito de arena que... Yo pensé que era para arrancar el día con energía. Claro, no. Claro, no. No, es para... Escuchando tanto, tanto tus temas que ya empezás a dudar de... No sé si esto me gustaba tanto. O al final... Bueno, o decís, listo, ya está. Este tema lo hice así de principio a fin y no le voy a cambiar nada. O sea, y... Yo creo que, sí, entonces trato de escucharlo tipo una banda de veces y si no me termina gustando después escucharlo 500 veces, si me gusta lo saco y si no, bueno, lo dejo ahí. No, ¿en serio? Sí. Yo pensé que me ibas a decir que no, que ya está. ¿Que qué? Ya lo escuchás 500 veces, es obvio que le vas a encontrar defectos. Es como cuando elegís una foto, le empezás a ver, ya la viste 10 veces. Para mí las primeras veces le ves más defectos que las últimas. No, vos sabés que a mí me pasa que hay veces que subo una y otra foto de Instagram y la he subido tipo diciendo, wow, qué fachero que me siento y la veo dentro de cinco meses y digo, no, doy horto. Bueno, pero es distinto. ¿Cómo subí esto? Es distinto porque estás cambiado. Pero a mí, por ejemplo, con respecto a la música, vos cuando estás preparando el tema, todo es duda. Decís, che, esto va a pegar, esto va, no va. Eso sí, cuando hace la parte de un compañero, decís, no, la mataste, la rompiste, este me está reopacando. Y la hace voy y decís, o por lo menos a mí me pasa eso. A mí también me pasa, ¿eh? Después ya se me pega la melodía o la letra. Digo, no, esto fue, o sea, lo hice bien, onda, está bueno. Es que también ponele, yo creo que lo que más te tenés que preocupar es que tratar de hacer el mejor tema posible, ¿viste? Entonces, después, tipo, tarde o temprano, a lo mejor después te llega una recompensa, tipo, ya sea a lo mejor por la recompensa, por la construcción, tipo, que estás queriendo hacer, ¿viste? Entonces, como que si cada paso es intencional y es el mejor paso que pudiste hacer, para mí está bien. Te hago una pregunta con respecto a eso, entonces, ¿cuáles fueron tus tres mejores pasos? Uf. O sea, tres mejores temas, tus tres temas preferidos. Claro. En orden. Lo voy a decir, tal vez, por la importancia que tuvieron en mi vida. Te diría cuatro. Uno fue No Quiero Más, probablemente que fue con el que arranqué. Ese es el de Todo lo que tienes, ya me lo conmigo, ya me lo conmigo, ya me lo conmigo. Ese tema me lo mostró Frank Caster a mí. Sí, sí, yo creo que ese fue como el primero. A mí eso todavía está en la zapatería y no me acuerdo si fuiste vos. Había sido Frank el que había comentado, tipo, Buenardo. Digo, eso está en la zapatería, a mí no me acuerdo que encima, hombre, así el bolono laburaba una mierda. Vamos a ver una mención a Frank. Creo que fue Frank. Frank estaba todo el día escuchándolo en la casa ese tema y Frank era, bueno, uno de los streamers, digamos, más grandes. Entonces, para un artista urbano que estaba en desarrollo y emergiendo. Pero en ese momento ni era artista. Era tipo, era zapatero. Imagurabas en una zapatería. Bueno, pero explotó. Conta, conta. Sí. Y bueno, eso de ese tema era el último que iba a hacer en mi vida. Es más, yo me acuerdo que estaba con este culé que está comiendo una empanada, no sé, que está comiendo, que hay mejor amigo, que al día de hoy es mi productor. Yo me acuerdo que lo miraba en eso, hablando, tipo, diciendo, guacho, tipo, este es el último tema que voy a sacar en mi vida. ¿Por qué? Y porque no teníamos mucha plata con mi familia y la plata que te haría me la gastaba a lo mejor en las producciones, en los videos, ¿viste? Entonces, yo hacía tipo un all-in, ¿viste? Que yo me la re jugaba. Y después de ahí fue como que... ¿Y lo hiciste pensando que iba a ser el último? Sí. Sí, sí, era la última bala que tenía, ¿viste? Entonces traté de hacerlo lo mejor que pude y bueno, yo creo que también gracias a las reacciones y a que el tema creo que fue bueno. Yo creo que ese fue uno de los temas más importantes para mí. En definitiva fue el último, terminó haciéndote despegar. Claro, terminó siendo tal vez el primero. Claro, el primero. Claro, yo siento que ese fue el primero desde la ignorancia. Claro. Porque yo te conocí así. Claro. Antes de ese, ¿cuántos habías sacado? Y yo tengo una bandita de rock desde los 15, 16, por ahí. O sea, tenía unos temas que creo que después los borré porque me había reenculado. ¿Alguno servía, no? ¿Qué? ¿Alguno podría servir? ¿Lo reinterpretaste alguno? No, no. No, al día de hoy a lo mejor daban un poquito de angustia si lo escuchan. Pero, pero, pero está bueno. Hay uno que está muy bueno igual. ¿Y la pegaste a qué edad? Vos dijiste a los 15 la bandita y la pegaste a... Y ponele, claro. Y ese tema fue cuando, en el 2018, tenía creo que 19, me parece. Ah, un pibe. Sí. Y después, ¿cómo sigo? ¿Cómo sigo? Y después me la jugué y me vine a Buenos Aires en pelota mal y bueno. Y ahí medio que... ¿Tu familia te bancó? No, tipo, eso me hacían las changas que podía en Buenos Aires, ¿viste? No, digo emocionalmente, como... Ah, y sí, sí, sí. Júgatela. Tipo, como que les daba miedo también. Obvio. ¿Qué son changas? ¿Qué son changas? ¿Con qué empezaste? Y tuve un par de trabajos, pero no sé, tipo, el de salir a cantar a algún lado, tipo, ahí a la gorra, ¿viste? Para poca gente. Claro, ahí para sobrevivir y bueno, pará, tampoco me quiero desviar mucho del tema. Yo creo que el segundo que más le tengo que agradecer es a Sano Huelvas. Ah, es que es... Sano Huelvas versión cuarteto. Las dos, la tuya lenta es buenísima y la cuarteta también. A mí, yo escucho la original y a mí me dan ganas, a mí me dan ganas de llorar la... Esa me acuerdo que te cagó de gusto. Me encantó. Claro, sí, sí, que te... Sí. Me gustó mucho. Es que tus temas están muy clínicos. Tengo una pregunta. Porque tenés la voz rota. Sí, sí, la voz del... ¿Vos tenías mucho el de... para los que todos... Sí. Y como que esa quedó, esa... Estaba muy en pedo cuando salí a cantar, tipo, ese tema versión cuarteto, tipo... Y es como que estábamos ahí en el show de la con, en el quality. Y entraba y, no sé, viste, cuando estás... Estás medio borracho porque te gusta decir boludeces. Entonces, antes de entrar, me tiré, me tiré. Y este tema va a llegar para todos los que alguna vez sufrí mi corazón roto y arranqué. Y arranqué a cantarlo. Y quedó. Y quedó. Y quedó. ¿Y la seguís usando? Era una dejo de ahí quedó. Claro. Y ese tema, en realidad, salió de que no tenía los minutos en el boliche para cantar. Entonces, tipo, los bolicheros me querían quedar trompado después. Porque era, tipo, ché, es media hora de show. Cantaste 25. Soy un culero. Entonces tenía que hacer algo rápido. Entonces tuve que hacer, tipo, el último tema que saqué. Digo, bueno, ya está. Le hacemos cuarteto. Claro, la improvisaste. Claro. Y... Claro, porque no lo iba a cantar. Es un tema, viste, sad. Entonces, claro, ahora estoy dando cuenta. Ché, cierro el show. Re bajón deja todo en el boliche. ¿Vos siempre estuviste conectado con el cuarteto en tus interpretaciones musicales o no? Y es cordobés. Claro. O sea, está por el hecho de que salga a ser cordobés, tipo, por lo menos en mi barrio, que en el marqué, tipo, yo caminaba una cuadra. Pero las últimas son. Siempre había alguien que estaba laburando lo que sea o así un asado en la vereda y estaba poniendo cuarteto a todo lo que daba, ¿me entiendes? Pero vos arrancaste con una bandita de rock, por eso digo, y las últimas sí son puras, puras de cuarteto. Sí, sí. Mezcladas con cumbia, que me encanta. Es que le agarré mucho gustito, la verdad. Y me encanta que representes eso. Es uno de los géneros que más cariño le estuve tomando en este último tiempo y es también como bastante nuevo para mí y fue como que me enamoré bastante del cuarteto en estos últimos tiempos. Pero no es que te limitás a eso, digamos. Nada más vale. ¿Y cómo llegaste a qué personaje le canta? Le habíamos hablado a los primos, esos estaban en Tucumán y vinieron especialmente, tipo, ahí al quality de la conga para hacer el tema. Y nos juntamos todos ahí con el EMA, nos conocimos también ese día y lo hicimos, lo practicamos un par de veces y a las, creo que dos de la mañana más o menos salimos a cantarlo. Pero la gente, tipo, estaba ahí como mirando el tema porque tampoco lo conocía, ¿me entendés? Entonces era gente con el celu o gente mirándolo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!